Música Música He quedado enamorado de tu música Mi tierra vive en silencio su maldad Vengo, vengo, pero vengo, vengo Vengo a por el tocar el mar Dime cuál es la receta Para hacerla en mi ciudad Vengo, vengo, pero vengo, vengo La función va a comenzar Cuentan leyendas, leyendas, febrero, febrero No me imaginaba que eso fuese real Y ahora por fin, toda mi suerte Pasaron febrero, yo sin conocer A la tierra mía Para que tu victoria sea mi despedida En mi ciudad vive el miedo Pero acabarás Por carnaval Por carnaval ¡Gracias!